Hola, hoy vamos a hablar de un telescopio pequeño que me enviaron a probar. Cabe adentro de esta bolsa. Está súper ligero y aquí va el tripié también adentro. ¿Quieres saber más? Quédate. Pues, ¿qué creen? La marca esta de telescopios, Svevony, me mandó este telescopio para probar. No me pidieron que hablara bien de él, no me pagaron nada. Simplemente me mandaron a este telescopio para que le dieran mi impresión. Y les voy a enseñar, pues, qué es lo que opino, cómo funciona. Y veremos incluso algunas tomas de qué es lo que pueden esperar ver con este telescopio. Bueno, les voy a mostrar qué es lo que hay aquí adentro. Viene así en esta bolsita, en este estuche. Está muy práctico, está muy ligero, mide como 40 centímetros de largo. De alto son como 20 centímetros y son aquí como 12 centímetros, más o menos. Entonces, pesa como kilo y medio todo esto, algo así como 3 libras. Entonces, está muy ligero. ¿Y adentro qué viene? Adentro viene, viene este tripié. Viene este tripié. Es, parece que es como de acero. Miren, lo podemos abrir así. Y aquí lo podemos mover para ajustarlo. Esto lo armaremos ahorita en un momento. Ponemos por este lado. Bueno, viene también el telescopio. Este es un telescopio terrestre. ¿Ok? Está pensado para ver la naturaleza, pájaros, este, pues sí, animales en general. Parcos, por ejemplo, si estás en la playa. Y aquí vienen las especificaciones. Es 25 a 75 es el zoom. O sea, puede tener 25 magnificaciones hasta 75 magnificaciones. Ver las cosas 25 veces más grandes o más cerca. O 65 veces más grandes o más cerca. Y 70 quiere decir que es el diámetro que tiene aquí el telescopio. Me llamó la atención porque este telescopio que tengo, este binocular que tengo de Celestron, son 15 por 70. Y, pues, son básicamente iguales, ¿no? En cuanto a la apertura. Aquí los binoculares son dos. Aquí es solamente uno. La diferencia es que para este el precio está muy interesante. Este está en aproximadamente 1,200 pesos mexicanos. Voy a ponerles la conversión en dólares aquí abajo. Pero está, pues, está bastante bien. Tiene aquí la tapadera también para el ocular. A diferencia de los telescopios tradicionales, no se le puede cambiar el ocular. Aquí trae como, si notan, dice 25. Ustedes pueden girar aquí 50 o 75 para variar como la intensidad del zoom. Ustedes van cambiando. Y aquí pone uno el ojo para ver lo que ustedes quieran ver. En esta perilla uno va girándola para un lado, para otro, para poder enfocar o desenfocar. Y, bueno, pues, aquí está el lente, ¿no? Algo interesante es que, al igual que los binoculares, vemos la imagen, pues, tal y como está en la vida real. Cuando usamos telescopios para astronomía, para ver cosas en el campo o en el mar, se invierten las imágenes. Se ponen de cabeza porque en astronomía no te importa tanto arriba o abajo porque en el espacio no hay arriba o abajo. Algo también padre de esto es que, si bien todo esto es a prueba de agua, es para uso en exteriores, y esta parte, que es como el protector de rocío, se puede también extender, miren, así. Entonces, de esta manera, si está lloviendo o está cayendo rocío y demás, aunque no se va a meter al telescopio, pues, tampoco queremos que se te moje el lente porque entonces ya no vas a ver bien, ¿verdad? Entonces, esto funciona bastante bien. Viene también con un accesorio. Ahora vamos a poner esto aquí al ladito. Trae también este accesorio, que es para, supuestamente es para ponerle el teléfono aquí, y esto lo vamos a poner, digamos que montas aquí tu celular, así, de manera, este, tu celular queda aquí como parado, y la cámara queda viendo acá. Y esta parte va como embonada aquí. Aquí podemos levantarlo, así. Ya que queda más o menos del tamaño de acá del ocular, lo podemos poner aquí. Luego ya lo aprietas. Y aquí pone uno el celular. Personalmente, este modelo a mí no me funcionó. Quise hacer ya la prueba, este, y no me da la distancia que está aquí abajo. Esta, mi celular, pues es un iPhone, y es como un poquito más largo. Me gustaría recorrer este más para abajo, pero ya no cabe. A mí, este, que viene con el telescopio, a mí no me sirvió. Es un regalo. La verdad, lo importante es como el telescopio y el tripié. Están muy macizos los dos. Funcionan bien. Este fue un regalo. Pero igual hay algunos celulares y funcionará. A mí no me funcionó. Yo, para estos fines, usé este de aquí. Ya tenemos un review de este. Es marca Celestron. Es el adaptador para celular NextYC. Les voy a dejar una liga por si quieren ver cómo funciona. Pero, bueno, voy a armarlo rápidamente. Ah, por cierto, viene también aquí adentro un pequeño, este, un paño, un trapito para que lo puedas limpiar así con cuidado. Y viene también su, eh, su instructivo. Y para robarlo está muy fácil. Son solamente dos piezas. El tripié, que es la base, y el telescopio. Entonces, aquí el telescopio tiene, para que pongamos el tornillo, que es este mismo de acá, trae una rosquita. Y lo que hacemos es que ponemos el telescopio aquí arriba, la rosquita aquí abajo, y solamente giramos hasta que quede apretado, pero tampoco apretadísimo. Entonces, aquí ya quedó. Esto, esta manija, si nosotros la giramos, ponemos en donde queremos que se quede fijo, por ejemplo, así. Giramos esta manija hasta que quede ya como que apretado. Y se va a quedar ya en esa posición el telescopio. Ahí está. Ya, ok, ya si no queremos que nos tape tanto, podemos hacer que esto se retraiga. Y, como les comentaba, aquí tenemos diferentes niveles de zoom. ¿No? 25 es como lo más, el menos zoom para que veas una parte más grande del cielo, del panorama. Y ya que lo que dice es el objeto, puedes dar un poco más de zoom para acercarte más, si quieres. Ahora, les voy a mostrar ahorita unas imágenes, un pequeño videíto de cómo se ve esto en el parque, con observación terrestre, viendo cosas así como en el horizonte, pero de día. Hola, estamos aquí en el parque metropolitano para hacer la prueba ya de día del telescopio este, el SD28 de Svevoni. Y estamos aquí en el parque metropolitano, en Guadalajara, y queremos ver un objeto lejano, ¿no? Vemos hacia allá y queremos apuntar entre los edificios. Por aquí hay una antena. Voy a dar un poquito más de zoom aquí con el teléfono. Bueno, pero hay una antena justo por aquí. Y esa es la que queremos ver con los binoculares. Vamos a ver qué tal se ve. Para eso vamos a usar este adaptador para celular. Aquí va el celular, aquí está la cámara, y este va a ir aquí para poder tomar la foto. Y que vean, solo para aclarar, quedamos que aquí es donde se mueve el aumento de 25x a 50x hasta 75x. Y en esta perilla de aquí es la que vamos a girar para ajustar el enfoque. Y esto cuando está lloviendo, por ejemplo, se puede extender para proteger aquí a lente de basura o lo que sea que lo pueda en polvo. Miren, ahí se ve el edificio que decíamos. Esto es con 25 aumentos, 25x. Y giramos hacia acá. Y ahí está la torre que les decía, ¿no? Esta es la torre de telecomunicación. Voy a enfocar. Miren, ahí se ve ya con muchísima claridad. Y este es con 25x. Miren, así es como se ve ya con aumento de 50x. Vamos a ir también a ver esta antena. Aquí está también ya con más zoom. Ahí está, se puede ver con más detalle. Y vamos a ver ahora cómo se ve con 75x. Y bueno, aquí tenemos con 75x. Si se fijan, se nota ya pues mucho más detalle. Es más, pues es un zoom mayor. Se ven más detalles ahí del techo del edificio. Y aquí tenemos esta antena de telecomunicaciones. Que se ve también como con más detalle. Ahí es mi mano, la que no tiene muy buen pulso. Pero, miren, ahí la dejamos. Y ajustamos aquí con darle enfoque. Ahí está, ¿va? Esta es una prueba de día para que vean cómo funciona este telescopio terrestre. Creo que con eso ya tienen una buena idea. El tipo de recubrimiento que tiene es, el tipo de lente es VAC 4, similar a estos de acá de Celestron. La diferencia es que, pues, este cuesta, pues, mucho menos. Estos Celestron tienen, son multi-coated, tienen recubrimiento en diferentes capas de los lentes. En el caso de este, es solamente en la superficie de aquí, de aquí del frente. Está pensado para astronomía terrestre y se nota. ¿Por qué se nota? Porque, si se fijan, el ángulo este está 45 grados. Aquí. Aquí, aquí es 45 grados. Los telescopios para astronomía tienen un ángulo de 90 grados. Está como, como así. Y aquí es solo 45 grados. ¿En qué afecta? Para observación terrestre, 45 grados es perfecto. Si yo quiero ver un objeto que está por allá, yo solamente me tengo que acercar poquito y ya puedo ver el objeto que quiera, ¿no? Para observación astronómica está más complicado porque ustedes saben que en el cielo, entre más arriba estén los objetos, hay menos contaminación lumínica, menos atmósfera. Es cuando mejor los puedes ver. El tema es que, con este equipo, si quiero ver justamente hacia el Zenit hasta arriba, fíjense lo que pasa. Lo ponemos justamente hasta arriba. Imagínense cómo me tengo que torcer para poder ver esto de aquí. ¿Saben? Es así como, ni siquiera llego y si llego es... Es incomodísimo. Incluso, si se fijan, no está 90 grados. No se puede poner exactamente hacia arriba. ¿Ok? Entonces, para astronomía, pues, no es malo si observas, por ejemplo, la luna. Si observas la luna o si observas algunas estrellas brillantes. Igual, pues, la nebulosa de Orión, posiblemente. Pero, pues, no te da como tanto movimiento porque, además de que no llega, a partir de, ¿qué será? A partir de aquí, de 45 grados de altura, ya no es práctico estarte doblando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que les diría? Pues, está súper bien. Tiene 38 centímetros de longitud focal. O sea, 380 milímetros. Pesa como un kilo solamente el telescopio. Como dos libras, está muy bien. Para el precio está excelente. Si es como su primer telescopio, no saben si les gusta la astronomía todavía y quieren tener algo para llevarlo a la playa y poder ver los barcos que están allá lejos. O se lo quieren llevar al campo para observar animales, etc. Creo que es una buena compra. No tienen que gastar tanto unos como estos. Andan ya arriba de como 2,500 pesos mexicanos. O sea, cuestan casi el doble que este de aquí. Y la calidad, la verdad, es que es bastante buena por el precio. Está súper bien. ¿Lo recomiendo? Para observación terrestre, sí, sí lo recomiendo. Para observación astronómica, para cosas muy básicas. Imagínense que si la luna está más arriba de 45 grados, o sea, más arriba de aquí, en el cielo, ya va a ser muy complicado. O sea, no va a tener que torcer muchísimo para poderla ver, ¿no? Y eso no es práctico. Entonces, eso será todo. Gracias por seguirnos. Esto es Astronómica TV. Mi nombre es Pablo. Y recuerda, en astronomía, como en lo demás. Vé más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!